Bienvenido a otro video consejo de GamerU sobre Kim Kardashian Hollywood. Hoy te guiaré sobre cómo llegar a la cima a través de un buen manejo de la relación pública. Es una de las claves más importantes para este juego. Afortunadamente tendrás a Kim Kardashian a tu lado, lo que te da una gran ventaja al ser amiga de ella, ya que puedes accesar su lista de contactos cuando ella te presenta durante el juego. Pero tendrás que socializar mucho para ganar. Así que aquí hay un par de consejos que te ayudarán con esto. Quieres agregar a la mayor cantidad de gente posible a tu lista de contactos. Puedes conocer gente nueva en restaurantes, bares, discotecas o caminando en la calle. Cuando conozcas a alguien por primera vez, tendrás dos opciones. Puedes presentarte lo que te hará ganar puntos o te la puedes jugar e intentar adivinar su nombre. Si adivinas correctamente, ganarás más puntos. De cualquier forma, si te equivocas, ellos se enojarán y la única manera de arreglar esto es enamorándolos de nuevo, lo que te costará algunas cuantas estrellas K. Ten cuidado cuando estés enamorando a la gente porque las estrellas K son muy valiosas y no necesitas estar enamorando a cada persona que conozcas. Definitivamente vas a querer enamorar a todas las personas que Kim o tu representante o tu publicista te presenten. Al igual que a cualquiera que pertenezca a la industria del entretenimiento como modelos, diseñadores de moda, escenógrafos y estrellas del pop que se encuentran un nivel arriba de tu ranking actual. Estos contactos te darán puntos bono si los invitas a ayudarte a tus trabajos. Continúa construyendo tu red social, enamorando, conversando y hasta comprando regalos para tus contactos y subirás de nivel más rápido. Eso es todo sobre este consejo. Ve a GamerU para más consejos sobre el juego Kim Kardashian Hollywood. ¡Suscríbete al canal!